Todos los años va cambiando el sueldo mínimo que reciben los ciudadanos a lo largo de las naciones. Veamos cuál es el salario mínimo actual de cada país. Para el año 2022 en Colombia se estableció un sueldo mínimo de un millón de pesos que equivalen a unos 253 dólares. En Alemania el sueldo mínimo actual es de 1.621 euros al mes que al cambio son unos 1.832 dólares. Para Bolivia su sueldo mínimo actual se sitúa en 2.164 bolivianos que son 314 dólares. Japón a día de hoy tiene un sueldo mínimo de unos 1.447 dólares estadounidenses haciendo el cambio desde su moneda del yen. Para Argentina en el año presente se ha establecido en 33.000 pesos al mes que al cambio a día de hoy está en 308 dólares. En el país de Bielorrusia su mínimo teniendo en cuenta el cambio en dólares está en 150 mensuales. De México teniendo en cuenta su equivalencia en dólares serían unos 259 mensuales. China posee un sueldo mínimo actual que equivale desde su moneda local a unos 281 dólares estadounidenses. Panamá cuenta actualmente con un salario mínimo mensual de 290 dólares. En Australia su sueldo mínimo actual en el cambio al dólar estadounidense está en 2.219 mensuales. En Brasil actualmente existe un salario mínimo de 1.212 reales que equivalen a 237 dólares al mes. Para Turquía su equivalencia al dólar estadounidense en 2022 es de unos 371 dólares al mes. En Nicaragua teniendo en cuenta su equivalencia con la moneda estadounidense son 133 dólares. En España el mínimo teniendo en cuenta 12 pagas al año es de 1.167 euros que son 1.318 dólares. En el país de Rusia su sueldo mínimo para el año actual es de aproximadamente 158 dólares al cambio. Para Chile se sitúa en el año 2022 en 350.000 pesos que equivalen a unos 437 dólares al mes. Bélgica cuenta con un sueldo mínimo para el año 2022 de 1.658 euros que al cambio son 1.874 dólares. Del país de Honduras su mínimo para sus trabajadores está establecido en unos 286 dólares. De Hungría teniendo en cuenta su tasa de cambio con la moneda estadounidense son 611 dólares mensuales. En Paraguay según los registros para el año actual tiene un mínimo de 330 dólares al mes. Para Canadá cada provincia tiene uno distinto aunque casi todos giran en cifras que se acercan a los 1.900 dólares estadounidenses al cambio. En Ecuador su salario mínimo está establecido en 425 dólares de Estados Unidos al mes. En Bulgaria el mínimo mensual a día de hoy se sitúa en 332 euros que son unos 375 dólares. Del país de Perú teniendo en cuenta su equivalencia en dólares serían 249 al mes. En Irlanda teniendo en cuenta su equivalencia a la moneda estadounidense serían 2.004 dólares mensuales. En Guatemala su cambio al dólar estadounidense es un sueldo mínimo de 405 al mes. Para el país de Moldavia a día de hoy lo mínimo para un trabajador son 57 dólares al mes. En la República Dominicana se ha establecido un sueldo mínimo a día de hoy que equivale a 203 dólares. Para los Estados Unidos de América su mínimo a día de hoy es de unos 1.256 dólares. De Costa Rica su mínimo para un trabajador es de 326.000 colones que son unos 510 dólares estadounidenses. En el país de Corea del Sur su cambio en dólares en 2022 equivale a unos 1.541 al mes. Para Cuba su sueldo mínimo es de 2.100 pesos cubanos que son unos 87 dólares mensuales. Marruecos según los datos más recientes tiene un salario mínimo de 236 dólares al mes. Para Venezuela a día de hoy el sueldo mínimo se establece en 1 dólar y medio al mes. Eslovenia cuenta con un mínimo de 1.074 euros que equivalen a 1.213 dólares. De Tailandia su salario mínimo mensual se establece en unos 208 dólares. Para la nación de Croacia su mínimo equivale a unos 703 dólares estadounidenses. En el país de Uruguay su equivalencia en la moneda estadounidense es de unos 450 dólares mensuales. Portugal tiene un mínimo para sus trabajadores que equivalen a unos 929 dólares mensuales. En el Reino Unido su intercambio desde su moneda local es de unos 1.930 dólares. Grecia tiene establecido a día de hoy un sueldo mínimo de 773 euros que son unos 873 dólares. Eslovaquia tiene actualmente un mínimo de 646 euros que son 730 dólares al mes. El Salvador cuenta con un ingreso mínimo para sus trabajadores de 243 dólares mensuales. Uganda tiene un sueldo mínimo que equivale a unos 2 dólares mensuales. En Francia su mínimo son 1.603 euros que son 1.811 dólares al mes. Para Estonia en el año 2022 hay un mínimo de 654 euros que son 739 dólares de Estados Unidos. En la nación de Indonesia su sueldo mensual para el año actual se sitúa con una equivalencia de unos 108 dólares estadounidenses mensuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!